lobo estepario menac sería una locura entonces lobo estepario menac sería demasiado jarko demasiado jarko dame el mexicano menos mexicano tienes un desafío al chile el que paga manda cabrón y como ellos pagaron a quien quieren que me flete menac amigo va a elegir a menac uy va a elegir a menac guacho que bien la gente desde acá aplauda la gente guacho desde acá aplauda la gente guacho bien batallón estoy muy emocionado estoy muy emocionado estoy muy emocionado ah no por favor que se partan la madre viejo lo único que les pido es que se partan la madre nada a la fe 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 de verdad una calidad en serio que es que me vas a intimidar esto es lo que pasa si se planta un piquito de verdad como lo pongo y siente cada que lo hago en serio que te pongo al frente que te me paras al frente estando frente del lobo no pareces tan imponente a quien impotente que pasa hoy improviso tranquilo y este baila improviso en estas cosas hablo el arte de palabras a ver si cruzan como matando con hacha yo manejo, yo manejo, manejo el juego yo aprendo todo lo que tengo en el tablero claro que eres un lobo compañero yo hijo de vikingo le tienes miedo al fuego y que me estás contando hardcore vengo siempre desde el otro lado del charco así es como me la marco claro que es un vikingo de verdad el que nos hace el barco para lo demás no me sirves para lo demás no me sirves eres muy grande pero más bajito en el cuerpo no te miro de frente porque si no te pierdo quizás te pinches cerdo te juro que puedo hacerlo de esta manera y yo lo recuerdo si y la luna llena. Me estás diciendo, loco, que tienen madera. Son restos de serrino y arderán en mi hoguera. ¡Oh! ¿Y qué me va a decir, primo? Si cada vez que vengo, yo acabo contigo. ¿Eres un vikingo, brother? Voy a matar a los lobos, yo doméstico dragones. ¡Oh! ¡Oh! A tomar por el puto culo, yo soy bárbaro. Me lo voy a cargar el sábado. Me habla del enano, bárbaro. Sacrifico al enano. Hoy comienza el rock, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada para ver cómo me la chupas! ¡Chao! Él como el micro, por más que lo mire, no deja de ser pequeñito. Loco, tú estás bendito. Yo no entro al Valhalla porque ya nací, maldito. ¡Oh! Fíjense, fíjense. No quieres que entre al Valhalla, sale Codenela, no puede frenar mi pala. Última. Así que claro que yo entro, primo, y voy a acabar contigo. Tú eres un lobo, tú eres un lobo, un cachorrito. No entres al Valhalla, no te necesito. ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Oh! Con todo, amigo, con todo. Rapeando con toda la sangre. ¡No tenés tocando en eso, ¿qué? Con todo el cuerpo puesto para improvisar la siguiente palabra, boludo. ¡Qué bien! Muy bien los dos, ¿eh? Muy bien los dos. Y en contra, en contra de mi corazón, creo que estuvo un poquito mejor el lobo todavía, ¿eh? Incluso en la temática de Menak. Uf, igual qué buena, qué buen primer round, boludo. Cómo se dieron, cómo se dieron. Muy hardcore los dos. ¿Está Gazir? Está Gazir, ¿no? Uh, la de Gazir fue buenísima. La rima de Gazir fue buenísima. Como le dijo, no puedes ser tan vikingo si te controla un enano. Genial, ¿eh? Estuvo cerca de parársela ahí, ¿eh? ¡Tres, dos, 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 tres! La base pone loco, pero yo rapeo pacífico. Te voy a mandar de aquí al lindico. Yo los golpes que doy son líricos. Porque tienes mucho cuerpo, pero los peores golpes no son físicos. ¿Qué iba a trabarme? Te enseña una nueva forma de clavarla. Cerdo, cerdo, empujas con el cuerpo. Soy la puerta giratoria, por más que me empuje, vuelvo. Y me levanto y me cago en tus ancestros. Lobo en tus muertos. Voy a renacerlo. Voy a conquistar países. Los vikingos españoles solo serán aprendices. ¡Oh! Y yo nunca dije nada. Por eso me la dieron en la espalda. Yo no vine a conquistarla. Mi abuelo conquistó tierras. El mena conquistar. ¡Oh! ¡Oh! Y eso es así. Eres solo víctima del frenesí. Chico, dilo, dilo. Tú no eres la muerte. Solo eres mi pupilo. ¡Oh! Última, empújame si quieres. Sí. Dime, cállese a la verga. Cállese a la verga. Pero llámame San Pedro porque hoy te cierro la puerta. ¡Cállese a la verga, pinche chamaco, chico! El día de hoy en corto yo te cierro el pico. La puerta giratoria es lo que dice este mijo. En la puerta giratoria siempre está en el mismo sitio. No puede ir a ninguna parte. Siente cómo es el talento. Esto es inminente. Los golpes líricos dice este objeto. Pero a mí no me noquea ningún golpe de suerte. ¡Oh! Como se hace aquí, dice... Que los vikingos eran aprendices. Eso yo lo siento. Dragón escupe fuego. Puede llamarme tu maestro. ¡Oh! Y aquí sonrío. El día de hoy te juro que no me fío. Que tienes tu flow, que lo confia Casey el Crio. Yo tengo menos flow, pero al menos es mío. ¡Lo que sea! Hijo de puta, el día de hoy vine a enseñarte en las pistas. Tú solo sacaste lo de la conquista. Pero esto es rap. Aquí se conquista con el freestyle. Gusano. Vine a enseñarte que esta mierda es un mano a mano. Y se conquista con el alba este gusano. ¡Clic, clack, banco! Y perdiste 21 gramos. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 Había arrancado tranqui el minuto low y lo terminó demoledor. ¡Ah! Menos mal que hay un minuto de vuelta. Porque si no, si cierra acá, Menac afuera en primera otra vez. Digo otra vez por la red, un nacional de España. ¡Dale, Menac! ¡Dale, Menac! ¡Dale, Menaco! ¡Dale, Menaco! ¡Dale, Menaco! ¡Oh! ¡El anticipo, boludo! ¡Mirá! ¡Se la canté! ¡Pero por eso te callas desde que perdiste el retulmeo que ya no cargas tus medallas! ¡Oh! ¡Pura mierda, Kat! Yo soy todo un champ como Adrián. En esta enciclopedia, letras me sobrará. No te preocupes por el J que vine a rompertelas. ¡Oh! Yo no lo dudo. Improviso en esto, este lo uso de escudo. Voy a matar a este puto. Aquí tenemos tres jueces, pero hay solo un verdugo. ¡Oh! Una letra que te completa. En serio, esta es la receta. En la mesa de los dragones. Aquí están los más dragones. Y hacemos la mesa puesta. ¡Oh! Tú lo recuerdas. Es normal que este hijo de puta pierda. Yo no fui a la comuna. Eso lo recuerda. Pero el vino, el agua, te ven a rapear como una mierda. ¡Cambio! Como una mierda. Si quieres ver la verdad, pues ven a verla. Es normal que apretas. Menac la leyenda. Estoy gordo, pero estoy perdiendo peso, cerda. Soy la evolución. Tu padre es Yanemba. Así que, ¿qué me cuentas, loco? Si yo te podría pegar, desfigurarte el rostro. Me arrodilla ante Jesús, pero me sabio a poco. Tuve que matar un dios para convertirme en otro. ¡Oh! Ahora por el culo, el clásico. Sabes que su estilo es básico. Dicen que copio a Casey por el clouto clásico porque si agarro el micro, provoco morbo máximo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Última! Según Dios soy Dios Según Dios mato a los dos No eres un lobo, loco No formas parte de la manada No eres nosotros Se acabó, se acabó, se acabó ¿Qué quieren que les diga, amigo? A mí Menak me grisa la piel Yo creo que Menak no se llama Menak Se llama freestyle, boludo Se llama rap, se llama hip hop Pero me parece que en esta ganó lobo Ah, por favor, qué lindo Es escucharlo a Menak, boludo No puede ser, Menak tiene que estar en todo Que Menak participe en todas las FMS Arre, lo explotaban A ver cómo votan Dale Menak todavía Yo pensé que era de lobo, pensé que era de lobo Viejo Menak tiene que estar en todas las FMS Tiene que estar en todas las Red Bulls En todas las compas de plaza Y en todos los eventos Que alguna vez se hagan En todos tiene que estar Menak, sí o sí Porque escucharlo es un deleite siempre No puede ser Ah, para los que son nuevos O están mirando por primera vez Sí, soy fanático de Menak ¿Algún problema con eso? Me aprecio Bueno, guacho, tiene una oportunidad más el Menak Pensé que quedaba afuera en primera Vamos a ver qué pasa En tres El amo está muy fuerte porque entrena cuatro días a la semana Pero cuando viene Menak emana todo el maná Sigue entrenando cuatro días a la semana Con tripa de mexicano y piernas de colombiano ¡Claro que sí! Hoy estoy llenando mi tripa para cagarme en ti Yo soy la verga No hay suficientes cadenas para parar una bestia Es una bestia, una bestia en la tarima La bestia soy yo cuando agarro el micro en la rima Ten cuidado con cagarte en mi rima Que cuando me asa el sol, el sol lo devuelve encima Ah, pero con este yo puedo Y el sol puedo taparlo con un dedo Se siente una bestia este amigo Si ni la bestia del hardcore fue que pudo conmigo Uno conmigo Compadre, a mí ese papo también trato de empujarme Quería empujarme, quería conocerme Una cosa es empujarme, otra intentar moverme Ah, entonces mueva hacia la verga Que si quiero yo lo muevo hasta con una pierna Pero hay una diferencia en realidad Que yo le digo papo y tú le dices papá ¿Qué me estás contando, tía? Chutti es mi papá, me decías Chutti es mi papá Porque es el mesías El tuyo es asesino, tiene una supremacía Ay, tengo más nivel En serio que improviso y yo soy aquel Yo no hablé de Chutti, pero por eso vas a perder Asesino tiene un perro que mata más que él Mata más que él, no me puede hacerse a los chakras Yo tengo un puñal, se la clavo en la espalda No, no voy a la contes Chutti era potencionarla Puedes llamarme papo, vivo con hacerlo, my God Ay, yo maté a este perro En serio cabrón que yo te mato en este duelo Tanto se trabó con Dios, tiene que reconocerlo Traúmate con Dios, hoy podrás conocerlo Lo voy a conocer, lo tengo de frente Le clavo los dedos en los dientes Me muero como un perro cancerbero Para siempre, muero en la vida Vivo en sus mentes Claro que vive en sus mentes Menak, el rapero que pierde siempre Eso te pesa, cancerbero soy yo Porque me sobra cabeza Se acabó Uff, está muy arriba el lobo, amigo Lobo está durísimo Durísimo, realmente durísimo Lo está con un nivel Sí, guacho Sí, guacho Gracias, guacho Tremendo Tremenda batalla Tremenda batalla Cargadísima de nivel Mucha respuesta Dándose duro Los dos, duro y parejo La verdad no sé La verdad no sé Yo creo que es lobo De nuevo pienso que es lobo Pero si me sorprendieron en la primera Me pueden sorprender en la segunda también Tres No, no, no Sí, sí, sí Qué lástima, boludo Menak, la puta madre La reconcha que lo parió a Dios, boludo Qué lástima que queda fuera Menak en octavos, boludo Qué lástima